hola qué tal amigos bueno déjenme comentarles que aquí tenemos una base del colchón y rechina mucho y yo estoy pensando que lo puedo componer entonces lo que estoy haciendo es esto porque este esta base de colchón está muy vieja entonces lo que estoy haciendo es quitar todo quiero quitar todo porque esta cama como dijo la canción y mi cama suena y suena rechina y rechina entonces este no es un chiste si es cierto si suena mucho y es la cama en la que va a estar mi hija con su niña y entonces obvio no va a poder dormir todo lo que vamos a hacer que es quitar todo el forro y ver qué es la parte que está sonando vamos a reforzar la si en caso de que ya de plano no sirva porque la madera es muy vieja bueno la tiraremos pero por lo pronto lo intentaremos y nos ahorraron nos ahorraremos dinero para no comprar otro otra caja de estas pues con un martillo voy a meter todas las grapas que quedaron aquí en este colchón este hay mucha grapa grande suelta y se los voy a mostrar vamos a ver todo lo que vamos a hacer es martillarlas ah ahora sí vamos a poner todas las grapas que necesitamos poner vamos a levantar todo y de hecho de hecho yo le dejé si se dan cuenta le dejé esa vueltecita y esa vueltecita es para que nadie se dé cuenta que lo abrimos esta es la grapadora que vamos a utilizar no es la misma que la pistola entonces así es como vamos a poner las grapas para que ya no se abra bueno amigos así es como nos quedó la la caja el box spring ya quedó todo reparado eso que ven ahí esos cortes no se van a mirar así de que por lo tanto ya lo reparamos y este es un consejo que yo les doy. No tiren las cosas, traten de repararlas, no sale más barato reparar que ir a comprar otro. Imagínense, si yo hubiera tirado esta caja y hubiera tenido que ir a comprar uno más, ¿cuánto me costaría? Entonces no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una navaja, cortar, abrir, quitar lo que nos sirve, lo que ya esté viejo, volver a poner grapas, amacizar lo que la fábrica no puso, no amacizó bien, y luego volver a cerrar. Y ahí está, nos quedó muy padre. Tiene que quedar bien cerrado, bien sellado, porque no queremos que se meta ningún animal. Entonces, no tenemos animales, pero no queremos pensar que un día se va a meter un animal. Entonces tiene que quedar todo bien grapado, cubierto. Gracias.